El pasado domingo se celebró una de las pruebas de triatlón más importantes de la zona, el GoTree Marbella 2016. 700 atletas compitieron en esta cita deportiva con salida y meta en Puerto Banús. La verdad que con este entorno, Puerto Banús, corriendo por el espigón de Puerto Banús, en bicicleta por la Milla de Oro, nadando en este paraíso, es imposible que las cosas salgan mal y de aquí agradecer a la organización que sigue apostando por este triatlón porque es espectacular y está claro que cada vez va a más. Como en pasadas ediciones, se dividió en dos modalidades, sprint y olímpico, en unas pruebas que dieron comienzo a las 9 de la mañana y finalizaron hacia las 2 del mediodía, recorriendo zonas de Marbella y Puerto Banús en un amplio circuito de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 a pie en su modalidad más extensa. Pues mira, hoy hemos hecho dos triatlones en dos modalidades distintas, uno es olímpico, que son 1.500 metros de natación, 40 de bicicleta y 10 corriendo, y otro en categoría distancia sprint, que son 750 metros nadando, 20 de bicicleta y 5 corriendo. En todos estos hay diferentes categorías que van desde cadetes hasta veteranos 3, es decir, desde chavales que tienen 15 años hasta personas que tienen 60 y tantos. Entre los ganadores absolutos de la modalidad olímpica no hubo sorpresas. Jorge González, asturiano afincado en Marbella, obtuvo un registro de 2 horas 7 minutos y 36 segundos, mientras que en modalidad femenina ganó Sane Herlebsen, del Clus Ohio La Senda de Mijas Costa, que empleó un tiempo de 2 horas 36 minutos y 43 segundos. Gracias. 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 Gracias.